Dicen que cada volcán tiene voz propia. Que si escuchas bien, podrás escuchar al planeta. Al fin y al cabo, su voz viene desde lo más profundo de la Tierra. Si quieres saber lo que tienen que decirte, en Guatemala hay 33 volcanes. Escalarlos, te enseña no sólo de qué estás hecho tú, sino de qué está hecho este país. Y cuando crees que has descubierto todo, Guatemala siempre tiene algo más que enseñarte. ¿Quieres vivir cosas que no te imaginabas? Deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!